¿Y quién cree que va a ser la carta de Chile? ¿Vamos para el candidato a la más? Yo creo, yo creo, dado que han habido conversaciones de la UDI con Alejandro Liden, yo creo que Alejandro Liden va a ser la candidata de la UDI, y esto va a terminar en el fondo, como yo creo que también va a pasar acá en Antofagasta, que va a terminar permeando a las demás colectividades, en el caso de Sacha Rasmilich acá, que ha sido ratificado por mi partido, ha sido ratificado obviamente por Evópolis, bueno, yo creo que ese sentido de realidad le va a decir a la UDI, y bueno, usted apoye, si usted no tiene nadie mejor, apoye nomás, es una tontera, como espero también que pase, ojalá, en el caso también de republicano, o sea, empecemos a apoyar a la gente, más que porque está marcando o no está marcando, bueno, porque también es un sacrificio el ir y ponerse como candidato, y decir ir como candidato no es nada fácil, la gente cree que llegar y ponerse nomás, tenés que poner plata tuya, muchas veces que esa plata no se devuelve, no somos una ciudad y una región tan grande como para que los votos te entreguen la plata de vuelta, o sea, aquí tienen un crédito, ese crédito tenés que pagarlo después, salgáis o no salgáis, y los partidos te entregan algo, pero en general es uno el que se saca la mugre, tu familia está ahí expuesto, y en ese sentido también yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los distintos candidatos que van y apoyarlo.